Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Mundo de Bienestar, un espacio donde les contaremos toda la actualidad informativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los niños, las niñas, los adolescentes, los padres, los cuidadores, en fin, toda la familia colombiana está aquí, en Un Mundo de Bienestar. En el transcurso del programa, ustedes pueden opinar a través de nuestras redes sociales, en Facebook con ICBF Colombia y en Twitter con arroba ICBF Colombia. Recuerden enviar sus comentarios con el hashtag numeral Un Mundo de Bienestar. Los invito a que compartamos esta media hora de información. Bienvenidos. Hoy en Un Mundo de Bienestar. El papel del bienestar familiar en la inclusión social es exaltado en Manizales por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Con una fiesta de niños, adolescentes y familias, se inaugura la sede remodelada del ICBF en el departamento de Caldas. El centro zonal del café abre sus puertas en Chinchina, Caldas, para protección de niños y jóvenes en cuatro municipios. El ICBF y la policía se unen para celebrar con 400 niños su día nacional. Esto es Un Mundo de Bienestar. El papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue exaltado durante un encuentro sobre la inclusión social realizado en Manizales. El evento fue encabezado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Vamos a Manizales. Ante más de 6.000 personas que se congregaron en el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe de Manizales, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó una vez más la labor que cumplen las madres comunitarias en la atención de la primera infancia y el reconocimiento que su gobierno les ha hecho al formalizarlas laboralmente. El presidente destacó la estrategia de cero a siempre. Un niño, una niña de cinco años, que no haya sido bien tratada, que no haya sido bien alimentado, que no haya sido bien cuidado, comienza su ciclo estudiantil rezagado y lo comienza rezagado de por vida. En cambio, con el trabajo que ustedes hacen, lo que están contribuyendo es a que todos los niños y niñas de Colombia tengan todos los instrumentos, todas las herramientas, las condiciones para ser buenos estudiantes en el colegio y luego buenos ciudadanos después. El jefe de Estado enfatizó que no hay actividad más importante para una sociedad que la que se hace con la primera infancia, durante los primeros cinco años. No hay actividad social, oígase bien, eso no lo digo yo, lo dicen los premios nobeles de economía, los grandes expertos en el desarrollo, no hay dinero mejor invertido, no hay actividad más importante para una sociedad que la que ustedes hacen en la primera infancia de cero a siempre, entre los cero y los cinco años. En el departamento de Caldas, el ICBF invierte este año más de 120 mil millones de pesos, de los cuales 71 mil millones de pesos están destinados a la atención de cerca de 40 mil niños y niñas menores de cinco años. 33 mil millones de pesos se destinan a la niñez y adolescencia cuyos derechos han sido vulnerados y se encuentran bajo protección. Y 3 mil millones de pesos se invierten en la atención a las familias caldenses. Durante el encuentro regional del sector social de la inclusión y la reconciliación, que contó con la participación del director general del ICBF, Marco Aurelio Zubaga Giraldo, los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas de bienestar familiar, engalanaron el evento al brindar un espectáculo de música y baile. Con una gran fiesta de niños, adolescentes y familias, fue inaugurada la remodelación de la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de Caldas. La original celebración tuvo una razón de ser. Los niños, las familias y los adolescentes son los destinatarios de todo el trabajo que se hace en el ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siempre va un paso más allá en su gestión cotidiana y ahora destinó el tiempo y recursos necesarios para la modernización de su región de Caldas, un espacio al servicio de la comunidad y, por supuesto, de los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes del departamento. Para los beneficiarios y para los funcionarios, los colaboradores del Instituto, este es un hecho muy importante porque van a trabajar más cómodos los funcionarios y, por supuesto, podemos atender mejor a nuestros beneficiarios. Tenemos un problema puntual muy complicado allí y la gobernación y la dirección general del Instituto, desde hace varios meses, estamos trabajándole al asunto. Una vez que lo conocimos, que conocimos la magnitud de las cifras, dijimos que teníamos la obligación de hacer algo al respecto. En medio de la alegría de sus niños y con la presencia del director Marco Aurelio Zuluaga, el gobernador del departamento Julián Gutiérrez Botero y unos invitados muy especiales, toda la pesada del glorioso Once Caldas, se realizó la reinauguración de la sede que ahora, en medio del Mejor Ambiente Laboral, estará preparada para atender a sus usuarios. Para nosotros es un regalo, realmente llegar a un espacio tan agradable en el que podemos disfrutar incluso de la luz del día, poder atender en mejores condiciones a nuestros usuarios. Para nosotros como psicólogos la posibilidad de tener un cubículo para cada uno de nosotros para atender los niños, las niñas y los adolescentes, nos sentimos beneficiados y bendecidos. Realmente es una alegría el hecho de tener mejores espacios, mejora el clima laboral, mejora y esperamos que mejore mucho el desempeño. Aprovechando la invitación, Juan Carlos Henao, arquero del Blanco Blanco de Manizales, envió un mensaje a todos los niños para que nunca desfallezcan en lo que se han propuesto para mejorar sus condiciones de vida. Creer en ellos mismos, nunca decaer ante las adversidades, siempre creo que hay un apoyo importante por parte de mucha gente, o sobre todo eso, creer en que pueden salir adelante como nosotros también, que venimos de la mayoría de barrios muy humildes y al final con el trabajo, la dedicación, hemos logrado salir adelante. Y en Caldas se vivió otra fiesta, la de los niños que se beneficiarán con el nuevo Centro Zonal del Café, ubicado en el municipio de Chinchiná. A comienzos de año, la Dirección General del ICBF se había comprometido a realizar esta obra que va a beneficiar a más de dos centenares de niños de cuatro municipios caldenses. Veamos. Abre sus puertas a las familias de Belalcázar, Palestina, San José y Chinchiná, el Centro Zonal del Café, una nueva sede que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inauguró en este último municipio para facilitar a las comunidades del suroccidente de Caldas el acceso a los servicios de la entidad. Es muy importante para la región, sobre todo para los cuatro municipios que hacen parte de este Centro Zonal del Café, tener este sitio para no solamente poder contar con el apoyo para los municipios, sino también darle facilidad a los residentes en estos municipios para una atención oportuna. Con una inversión de 5.100 millones de pesos, el Centro Zonal del Café está en capacidad de atender a 22.000 usuarios, con un equipo de 16 profesionales integrados por coordinadores, tres defensores de familia, cuatro trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, un profesional administrativo y tres profesionales de apoyo a la gestión. Las instituciones no son más ni son menos de lo que son sus colaboradores y con toda claridad quiero decir que Caldas es una de las mejores regionales del país. En un acta firmada durante la ceremonia de inauguración, los alcaldes y los comisarios de familia de los cuatro municipios, el director general y el director regional del ICBF, renovaron sus compromisos con la misión de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y demás integrantes de las familias. Significa un avance muy importante en la descentralización del instituto. Nosotros queremos cada día estar mucho, mucho más cerca de nuestros beneficiarios y por eso cada que vamos armando centros zonales en los diferentes municipios agrupados, con eso estamos llegando de manera mucho más oportuna y pertinente a nuestros beneficiarios y usuarios. En Caldas, el ICBF atiende cerca de 213 mil beneficiarios, con una inversión que asciende a los 120 mil millones de pesos. Más de 300 colaboradores y 40 operadores contribuyen al desarrollo de la tarea en este departamento, donde además se genera cerca de 4 mil empleos, impactando positivamente en la región. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Un Mundo de Bienestar. En Cali, el ICBF avanza en consolidar y actualizar las estrategias educativas para los jóvenes en conflicto con la ley penal. El teatro, el baile y el deporte son algunas de las técnicas desarrolladas para que se forjen hombres de bien, útiles para la sociedad. Los centros especializados Valle del Lili y el Buen Pastor son pioneros en estas iniciativas. Claudia Morales nos trae la historia. Inició en Cali la implementación del proyecto Hablando con el mismo lenguaje dirigido a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal que cumplen su sanción en los centros Valle del Lili y el Buen Pastor del ICBF. La ONG Crecer en Familia, en búsqueda de mejorar los procesos de resignificación y resocialización de los adolescentes del Centro de Formación Juvenil, hace gestiones con el director del proyecto Hablando con el mismo lenguaje, con el objetivo de empezar a intervenir en cuatro campos fundamentalmente con los adolescentes, a través del teatro, baile, canto y deportes, donde se busca que los adolescentes, a través de la potencialización de sus habilidades, reconocimiento de potencialidades, empiecen a minimizar los niveles de agresividad, violencia al interior del centro. Todas las estrategias implementadas por el ICBF a través de sus operadores en los centros especializados del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tienen como objetivo la prevención en la reincidencia del delito y la construcción de un proyecto de vida dentro de la legalidad. A los muchachos tenemos que entrarles por la parte que más les gusta, a ellos les gusta la música, les gusta la actuación, les gusta el baile, les gusta el deporte, algunos quieren ser futbolistas, otros actores, con esto los enamoramos, tratamos desde este punto de que es el teatro, que es lo que me toca a mí, brindarles un espacio de participación. Como acto de lanzamiento del proyecto Hablando con el mismo lenguaje, se presentó la obra con amor para que los adolescentes se motiven en las artes escénicas. En la puesta en escena participa el futbolista Julián Biafara y el reconocido actor César Serrano. Yo tengo la función de estructurar el departamento deportivo, no solo fútbol, que es lo que me ha caracterizado durante mi carrera como profesional, sino otras disciplinas. Yo voy a hacer una especie de puente para aquellos jóvenes que hoy estamos trabajando, que es la como una 21 de Cepaz, estamos trabajando con el Valle de Lili, estamos trabajando con el Buen Pastor y algunos colegios públicos y privados. Los talleres de actuación, danzas, expresión corporal para los adolescentes son dictados por los actores que lideran el proyecto y quienes están convencidos que los jóvenes necesitan nuevas oportunidades para seguir adelante. Una de las principales dificultades para impulsar la infraestructura del sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene que ver con el rechazo de las comunidades al montaje de sitios especializados para la atención de jóvenes privados de la libertad. Esta situación se vivió una vez más en los patios, en norte de Santander, donde el ICBF adelantó una jornada de sensibilización entre los vecinos. El esfuerzo dio resultado. Tras el incremento de la problemática que involucra a la juventud en el departamento del norte de Santander y en aras de lograr una atención integral a esta población tan vulnerable, el ICBF fortalece sus acciones en busca de mejorar los servicios que se brindan a través de los programas institucionales y así poder garantizar los derechos de los jóvenes infractores de la ley. Mejorar la infraestructura de este CAE y poder posteriormente trasladar a los adolescentes del sitio donde estaban ubicados provisionalmente para que allí pudieran estar o cumplir su sanción en condiciones dignas como lo manda la ley y la Constitución Nacional. Para cumplir con este cometido se invirtieron 411 millones de pesos en el Centro de Formación Juvenil Los Patios, de los cuales el ICBF aportó 192 millones de pesos. Esta institución desde hace dos años ha estado sujeta a ajustes con el fin de mejorar la calidad de vida de los adolescentes, impulsando proyectos de vida con procesos de reeducación, principal objetivo del centro. Nuestra línea de intervención está enmarcada desde una mirada restaurativa, donde el adolescente a través de acciones brindadas por todo un equipo interdisciplinario restaura el daño ocasionado tanto a él como a las víctimas. Cumplido el proceso de selección del operador y lista la adecuación de la infraestructura, se puede decir que ya son cosas del pasado los motines y problemas con la comunidad, debido a la inseguridad que se vivía en el sector. Ahora es la misma comunidad la que está trabajando junto a la ONG Crecer en Familia para contribuir a la mejora de los espacios para los jóvenes infractores de la ley. Debido a la remodelación que tienen los niños ahí, hay buena seguridad, tanto la policía también nos brinda mayor seguridad a nosotros. Con el nuevo operador las cosas están funcionando, se puede decir excelente. A este trabajo articulado entre el ICBF y el operador Crecer en Familia se han vinculado instituciones educativas y las familias. Convenios suscritos con entidades como el SENA han sido fundamentales para los 49 adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran en el centro de formación, algunos de los cuales ya han terminado sus estudios de bachillerato y otros lo han hecho en cursos técnicos. Con el SENA realizamos cursos como electricidad, panadería, postrería, proyecto de vida, emprendimiento empresarial. Todos esos cursos ya los hemos visto en el extendido de mi tiempo, los cursos yo lo he visto y artesanía en madera. Desde el 31 de julio del 2012, cuando el programa comenzó a ser operado por la ONG Crecer en Familia, han pasado por el centro de formación juvenil 811 muchachos infractores de la ley, a quienes se les ha garantizado sus derechos con oportunidades de resocialización, un propósito en el que está comprometido el ICBF como ente rector del programa. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más información del ICBF aquí en Un Mundo de Bienestar. Más de 5 mil niños están ligados a la explotación de minas y canteras. Por eso, el ICBF se unió a los Ministerios de Trabajo, Minas y Energía y a la Embajada de los Estados Unidos para trabajar en un proyecto que permita reducir la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en la minería a pequeña escala, especialmente en los municipios de Boyacá y Antioquia. Se trata de Somos Tesoro. Veamos. Con el objetivo de apoyar los esfuerzos de Colombia en la reducción del trabajo infantil, así como identificar la problemática alrededor de dicha actividad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se sumó a la iniciativa del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Minas y Energía lanzaron la estrategia Somos Tesoro. Durante los últimos tres años, el ICBF ha atendido más de 5 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores, quienes ingresaron al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por cuanto sus derechos se vieron amenazados, inobservados o vulnerados. Los niños, las niñas, los adolescentes deben estar en el lugar que le corresponde, en los colegios, en los parques, en sus casas. Y por tal razón, esperamos que estos esfuerzos mancomunados nos permitan garantizar el desarrollo de sus potencialidades, gozando de su etapa de infancia sin tener que vivir prematuramente una vida de adultos. El proyecto, que tendrá una inversión de 9 millones de dólares hasta 2017, beneficiará a niños y adolescentes trabajadores y sus familias, maestros e instituciones educativas e instituciones municipales. De acuerdo con el DANE, el 5.9% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan están en actividades relacionadas con minería, canteras, electricidad, gas, agua y construcción. Somos Tesoro es financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Cuenta además con el apoyo de Alianza por la Minería Responsable, el Fondo Acción, la Fundación Mi Sangre, Pat Ward y las Gobernaciones de Antioquia y Boyacá. Yo sé que esta iniciativa va a ayudar a proteger el verdadero tesoro de este país, que no es la riqueza minera y no es el producto bruto interno, es de verdaderamente los hijos y las hijas y la generación futura de Colombia. El trabajo infantil es una situación que afecta a los niños, niñas y adolescentes en la medida que no permite el ejercicio de sus derechos fundamentales, como son la educación, la salud, la seguridad, la recreación, entre otros, y que requiere de los esfuerzos de la familia, la sociedad y el Estado para erradicarlo. La Plaza Central de Malambo en Atlántico fue el escenario para la Feria de Servicio al Ciudadano que reunió a todas las áreas de atención y defensoría de familia del ICBF. Se atendieron quejas, se dio orientación a los ciudadanos y por supuesto se dio respuesta a las necesidades e inquietudes. Mil personas aproximadamente fueron atendidas en esta ardua pero alegre jornada. Johan Cabrera tiene la información. Esta es la feria número dos que se realiza en el país. Un completo equipo de profesionales del ICBF brinda atención a la comunidad en diferentes servicios. El instituto está mostrando sus programas con un equipo de profesionales en donde da orientación y asesoría a toda la comunidad y de igual manera un equipo de profesionales conformado por los defensores de familia en donde damos orientación sobre temas de paternidad, salida del país, alimentos. Mi personaje se llama Teto el Cuentero. Hemos organizado un recorrido creativo, expresivo, donde los niños entran al espacio de fiesta a la lectura, donde nos sentamos y les leo cuentos, les represento cuentos, les actúo cuentos, interactúo con los niños. Y nosotros seguimos aquí desde el municipio de Malambo en esta feria nacional de servicio al ciudadano. Nos encontramos con dos madres comunitarias del ICBF quienes se encuentran apoyando esta participación. Le voy a preguntar a una Yaqueline Vargas por qué es importante el tema de la lactancia materna que se promociona en esta feria. Bueno, es muy importante porque de la lactancia materna depende del crecimiento sano y saludable de los niños, puesto que la leche de materna lo ayuda a crecer sanamente, libre de enfermedades. Bueno, nuestras madres son enseñadas por las técnicas de amamantamiento, las ventajas y desventajas del amamantamiento de la leche materna, los pros y los contras. Y sí, sobre todo por las técnicas de amamantamiento, las posiciones más que todo. Bueno, me pareció increíble. De toda esta feria me ha gustado más el sector del ICBF porque está organizado y está enfocado hacia los niños. Y es increíble ver todos estos niños, cómo crean su creatividad, están despertando la lectura, las degustaciones. Eso me ha parecido lo más increíble de todas las ferias. En el sector de cero a siempre y como apoyo a la estrategia de la Presidencia de la República, se realizan actividades como talla y peso, fiesta de la lectura y actividades lúdico-recreativas, lactancia materna, entre otras. Estas ferias son organizadas por el Departamento Nacional de Planeación y es la primera que se realiza en el año 2014. En medio del colorido y la fiesta, más de 400 niños y niñas fueron homenajeados en su día por el ICBF y la Policía Nacional, quienes organizaron una caravana desde el Parque Nacional hasta el Parque Bicentenario en la calle 26 de Bogotá. Allí se reunieron para disfrutar y celebrar con juegos y diversión, una fecha que definitivamente debería celebrarse todos los días del año. Una verdadera fiesta se vivió en las calles de Bogotá cuando la caravana organizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia recorrieron la carrera séptima desde el Parque Nacional y avanzaron entre disfraces, globos, espumas, sirenas y colorido hasta llegar bajando por la calle 26 al Parque Bicentenario, donde celebraban el Día de los Niños. Esto es una celebración, es una fiesta a la vida, es una fiesta a los niños, a las niñas, a nuestros niños de Colombia. Queremos hacer un reconocimiento a sus derechos, queremos decirles que las instituciones estamos aquí, que los amamos y estamos para protegerlos. Nace precisamente del trabajo coordinado que hacemos todos los días y de la importancia que reconocemos de generar en la sociedad en general un espacio para impulsar la garantía de derechos de nuestros niños y niñas. Allí, a todos los niños y niñas de los programas de protección los esperaban el mejor homenaje con presentaciones musicales, deportes, danzas y regalos, que lo único que buscaban era sacarle esa sonrisa a veces escondida a las pequeñas caritas de los asistentes. Y estamos con la gran compañía de ustedes, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes trabajan día a día con nosotros, con su policía de infancia y adolescencia, trabajamos de la mano con ustedes e igualmente estamos con la alcaldía, con bomberos, con estas instituciones que se han querido unir a esta bella celebración del Día de la Niñez y la Alegría. El llamado a los niños es que se dediquen a ser niños y a ser felices, y a que tengan la confianza y el convencimiento de que nosotros los adultos estamos trabajando para que efectivamente así lo puedan hacer y que no sean víctimas en ningún momento de vulneración de derechos. Esta fue una jornada donde representantes del ICBF y la Policía Nacional se entregaron con amor a sus protegidos para hacerles sentir que la alegría es posible y que los adultos también pueden volverse niños cuando están a su lado. Entre las responsabilidades que tienen las instituciones de este país no hay ninguna que tenga tanto peso, tanta trascendencia y que nos implique tanto trabajo y la necesidad de enfocarnos aún más en seguir trabajando por esta población. Aquí está el futuro del país, está el futuro de la nación y obviamente como autoridades tenemos que seguir uniendo esfuerzos, focalizando todos nuestros recursos para poder sacar de estos espacios de vulneración a nuestros niños, niñas y adolescentes para asegurar a unas generaciones bondadosas, generosas, trabajadoras que construyan un mejor país como nos lo merecemos todos los colombianos, pero aún más como se lo merecen estos niños. Y llegamos al final de nuestro programa por hoy, pero dentro de ocho días nos vemos para contarles más información del ICBF aquí en Un Mundo de Bienestar. Hasta pronto. ICBF, el instituto de todos y para todos.